Subo del día de hoy. Aprovechando que Iván no está, le voy a poner un poquito menos de papaya, porque no me gusta tanto la papaya. No está papayudo. No lo va a hacer tan papayudo. Papi, pero quiero decirle que el que hicimos a las 6 y 45 en nuestro Facebook Live estaba campeón de mis preferidos. Entonces le voy a echar un poquito más de papaya. Vea. ¿Quién está como apretadito al estómago? ¡Henry! Henry, venga yo se lo suelto con este jugo. Bueno, ahí va. Vea, vea, estaba de jengibre, estaba bien, delicioso, estaba picante, pero riquísimo. Entonces, mira, los ingredientes de nuestro zumo de hoy son los siguientes. Ahí están. López, tome nota, señor. Media taza de papaya. Media taza de papaya. Dos peras. Dos peras. Jengibre al gusto. Jengibre al gusto. Listo. Entonces, ponemos todo en la licuadora. Ahí abajo le puse hielo. Y le vamos a poner agua. Nunca, nunca, nunca había visto a Henry tan rojo como hoy. Henry, yo no sé por qué está tan asustado. Se fue, se fue, se fue. Venga para acá. Bueno, Henry, ¿quiere bailar el baile del zumo o no? Venga para acá, venga para acá. Venga. Venga para acá. Henry, usted es bueno para bailar, papi. No se haga. Pero entonces no lo baile, pero haga entonces aunque sea el karaoke. ¿Listo? Uno, dos, tres. Y dice... Este es, este es, este es, este es el baile del zumo que llega a tu casa. Con fruta y sin agua y hasta humos pasas. Salud y alegría para tus mañanas. Despierta temprano y baila con ganas. Este es, este es, este es, este es, este es el baile del zumo que llega a tu casa. Y con propiedades ya llegan las frutas y no hacen maldades. Mil beneficios y mejor salud tomándolo juntos para mí y tú. ¡Buenas! Un aplauso para Henry. Venga, llévese de premio un zumo para usted.